1 Corintios 11, verso 23, dice Porque yo también los he enseñado La noche que el Señor Jesús fue entregado Y ahí comienza todo Aleluya Ese pedacito de pan, esa copita de vino Comenzó con tristeza, con dolor Que se aprendió en la obediencia Hebreos capítulo 5, verso 8, dice Y siendo hijo, aprendió obediencia El Cristo viviente, el que no había cometido pecado Tuvo que pasar eso Aleluya, para ser un hombre completo Porque Cristo realizó el sacrificio de la cruz De esa ignominiosa y cruel cruz Que le produjo la agonía Mire, si tuviéramos un médico que nos describa Especialmente un cardiólogo Yo lo tenía anotado todo Pero no me sentía en condiciones de presentarlo De los padecimientos que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz ¿Cómo lo clavaron? Con un clavo de más de 8 centímetros Con una punta muy afilada No lo clavaron, lo clavaban acá Le desgarraban Con un nervio Que son dolores espantosos Usted se ha golpeado accidentalmente el codo ¿No es cierto? ¿Eh? Y que te da como una electricidad Imagínese Soportando todo el peso de su cuerpo Hacia adelante Cuando levantan la cruz Cuando lo clavan Y todo comenzó con una traición La noche que el Señor Jesús fue entregado Como Él tuvo que aprender En medio del dolor Hebreos capítulo 5 Verso 8 Los padecimientos En que Él aprendió Aleluya Y aunque era hijo No era un pecado Y aunque era hijo El hijo de Dios El Dios encarnado Él se hizo pecado por nosotros Por eso yo quiero hablarles De lo profundo del corazón De una experiencia real Para que en el sacrificio Genere Un carácter Hoy la iglesia Como que somos medios aguados Como somos Como aquellos sachés de leche ¿Vio? Que usted lo quiere parar Y no lo puede parar Señores El cristianismo Es gente sólida De fe Por eso yo me gozo En medio de los ataques Y no es que soy un masoquista No es que tengo inclinación al dolor A mí también me afecta En mi alma Lo que le afecta a usted Lamento defraudarlo Porque a veces Se tiene la imagen Del pastor De un super hombre Y el pastor no es un super hombre Lamento Si lo estoy defraudando Pero tengo la obligación Moral Espiritual De hablar de un hombre De carne y hueso Que sabe lo que es el dolor Por eso como aprendo Cada día A gestionar mis dolores Mis soledades Es que hoy puedo hablarte De que lo que es Realmente feliz Aleluya Hoy veo un pequeño incidente Que me puso muy feliz Desde que Desde que veníamos Para la reunión Con mis nietos Él me preguntaba De las cosas Del Señor Y por qué Otros creen Los santos Y todas esas cosas Yo trataba de explicarle Bajando el mensaje A un niño De ocho años Entonces Dice A mí me Me da mucha tristeza Los pobres La gente que pide Bueno le digo Algo tenés que hacer Tenía una galletita En el colegio Y hay otro compañero Y partí la mitad Y dale Y compartí Y así veníamos hablando Cuando terminó La santa cena Me dice Tata Puedo comer el pan Ocho años Si le digo Y observe Que hacía Andaba con dos Tres amiguitos Porque ellos Participaron De la De cita kit O la iglesia De niños O como usted Prefiera llamar Cita kit Que es más atrapante Para los niños Pero lo que es El discipulado De niños Y esto quiero Hacer un paréntesis A los papás Mamás O tutores Traten de dar Continuidad A la asistencia De niños Porque es un Discipulado Son clases Al idioma De ellos No es Una guardería La gente La gente Que trabaja En la escuela Bíblica De niños O en cita kit Los viernes Se reúnen Preparan la clase Los jueves Van a una villa A dar de comer Que tengo la foto Tengo un video Y sirven El desayuno La merienda A festejar Al día El niño Vienen corriendo Y se vienen A la reunión De jóvenes No son solamente Que los atienden Al chiquito Para que no molesten En la reunión No Los preferiría acá Aunque anden Aunque tienen el piso Sentado Pero que sus oídos Se impregnen De palabra de Dios Que vayan desarrollando Un carácter de pequeño Entonces por favor A los tutores Tratemos de dar Continuidad A la asistencia De la escuela bíblica Fíjense El niño De nueve años El de ocho años Partió el pan Porque él viene Y tiene la clase bíblica En Citaquil Y a las once y media Es colaborador Con ocho años Y tiene un grupito Son tres Que andan ahí siempre Son los servidores Dicen ellos Y él partió el pan Y le empezó a repartir Primero el hermanito Que todavía no habla Apenas está caminando Le dio el pan Tipo agarró el pan Le dio a los amiguitos Me dio a mí el pan Aleluya Señoras Señores Ese es el carácter Que estamos formando En la iglesia Y también En el colegio Para que usted Aprenda a ser feliz A valorar Lo que tenemos ¿Sabe Lo que fue Mantener el colegio En la pandemia? Sin clase Padres Sin trabajo Que se atrasaron En la cuota Había que pagar Los sueldos No nos atrasamos Un mes Hubo que pagar Vacaciones Las cargas sociales Y sin finanzas ¿Cómo se mantuvo? Porque era una iglesia Que sabe gestionar La crisis Bendito Auto Escuche Es cuidador de auto Llueva Frío Calor Él está cuidando El auto En la avenida Núñez En la Rafael Núñez Siempre me saluda Chao pa' todos Adiós ¿Qué tal? No se atrasó nunca Él sabe Y él me dijo esto Yo no quiero Que él haga Lo que yo hago Yo no quiero Que él cuide auto Como yo Yo quiero Que él estudie Que él triunfe En la vida Para eso Necesita Desarrollar Un carácter De ese niño Valore su iglesia Aprenda A ser feliz Con lo que tiene Y no con lo que le falta La tristeza Produce algo Depresión ¿Por qué? Cuando nosotros Estamos en depresión Estamos viviendo El pasado No nos hemos Despojado Y nos extendemos Hacia adelante Como dice la Biblia Eso es La depresión Vivir en el pasado Si estamos ansiosos ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué vamos a comer? ¿Y esto? ¿Y qué esto? Y maldicen con la boca ¿Cómo será esto? ¿Cómo será lo otro? Está viviendo el futuro La ansiedad Es vivir el futuro Cuando usted tiene paz En el corazón Está viviendo Su presente ¿Entiende? Cuando usted Tiene paz En medio de la tormenta Por eso entendemos Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No como el mundo La da El mundo El sistema No estamos hablando Del globio terráqueo O esta gran pelota De barro Llamada tierra No, no Estamos hablando De un sistema Ese sistema Que el pastor Sergio Lo definió Como inmoral Que está sacando De lo más Inmundo El infierno Resulta que Una serie En la plataforma Se llama El reino Ya despertando Un avispero Y los Ya llevan Más de 500 mil Firmas Una nota Contra Netflix Y hablan Y yo veo El barullo Que se armó Y la iglesia Hablando Y algunos decían No hablemos No contestemos Y esto se va a pasar Y es cierto Pero también La iglesia Tiene que tener Un carácter Tiene que hacer Oír su voz No todo Le va a salir Gratis al infierno Bendito sea Dios Claro Corremos un riego Estamos en la línea De disparos Estamos en la línea De fuego Por eso es que Necesitamos un carácter Por eso Nuestros jóvenes No vengan a entretenimiento Los días sábados Vienen a ser formados A ser discipulados Para que la palabra Los llene Y sepamos gestionar Aquellas crisis Tres figuras geométricas Quiero ponerte Como un ejemplo Tres figuras geométricas Que tenemos que evitar Número uno El círculo Deje de andar en círculo Deje de andar en círculo Rompe el círculo vicioso Rómpalo Aleluya Aleluya Deje de estar aplatado Por la tristeza Porque no va a conocer La felicidad Aleluya Y el Señor quiere Que seamos felices Él sabe Él sabe lo que nos dice De la noche Que fue entregado Una traición Y el sufrimiento Inimaginable Que trajo Esa traición Pero él no se entregó Por eso Aleluya Dice que él Era hijo Y aprendió a sufrir Para saber Lo que es la obediencia Salga del círculo vicioso Salga Corte con ese círculo De amistades Perniciosas Corte Con gente negativa Corte con gente Que le produce amargura Por eso En Salmo Número uno Dice Bienaventurado el varón Que no anduvo En consejo de malos Ni se sentó En silla Descarnecedores Son los burladores Los que se burlan De la fe Claro Vivimos en un ambiente Totalmente hostil Si usted va A la universidad A los chicos universitarios Tiene un sistema Antidios Se burlan Si le llegan a hablar Del que ama Espera De la castidad Lo dilapitan Lo matan Pero es ahí Donde tenemos que Oír nuestra voz Aleluya Es ahí Donde tenemos Que reafirmar Que a pesar De las ofertas Del mundo Que traen dolor Aflicciones Fracaso Separación Divorcio Viven en un círculo Viven en un círculo vicioso Eliminemos esa figura Geográfica Ese círculo Que nos tiene atrapado Que atrapa al hombre La segunda Figura geométrica Los triángulos amorosos Los vivos Los pícaros Se encierran En un triángulo amoroso Salir de esa Es bravo Se paga un alto precio Por vivir barato Rompe ese triángulo amoroso El marido Una sola mujer Y la mujer Un solo hombre Eso se llama Fidelidad Es lo que cantamos O tu fidelidad Dios es fiel Cuando nosotros Gustamos de la gracia De Dios Aprendemos a romper Toda esta figura Geométrica El círculo El triángulo Aleluya Y la tercera figura Geométrica El cuadrado Hay gente Que tiene una mente Cuadrada Por eso No puede ser feliz Se deja atrapar Por las pasiones De este mundo Bendito sea Dios Entonces esa gente No sabe gestionar crisis Porque ellos Viven en crisis Para ellos Todo le viene bien Todo está bien La felicidad La felicidad La noche Que el Señor Jesús Fue entregado Tomó el pan Usted tiene el pan En su mano Y dice que lo partió Y dijo Tomad cométete mi cuerpo Que por vosotros Es partido Y después de haber Comido Tomó la copa Y dijo Este mi copa En un nuevo pacto Cuando el pastor Sergio Habló de la ofrenda La definió Como pacto Entrar en pacto Y eso es un pacto Es decir Dar una palabra Y se mantiene Hasta la muerte Aleluya No se corta Podemos tener problemas Podemos tener dificultades Pero hermanos míos Este es mi copa En el nuevo pacto Todas las veces Que la ves bien Hacelo en memoria de mí Aleluya Aprendamos A gestionar Nuestras crisis Primera de Reyes Capítulo 19 Versos 3 y 4 Hay un gran hombre De Dios Pero como Como hombre Por más que sea grande Su fe Flaqueó Falló Él no tuvo problema De enfrentar A los sistemas falsos Allí en el monte Carmelo Estoy hablando de Elías Él no tuvo problema Lo enfrentó valientemente Después cometió Algunas tropelias Que no tendría que haber hecho Porque Dios no lo mandó Pero lo degolló a los 900 Lo degolló Pero sin embargo Ese audaz predicador Ese audaz siervo de Dios Ante una pérfida reina Que lo amenaza de muerte Tiene miedo Corre A un día de camino se va De donde estaba viviendo Donde había sido amenazado Y no encontrando refugio Se puso debajo de un enebro Un árbol que tiene Uno veinte Uno treinta de alto Para los que son del campo Muy parecido al piquillín Aproximado Una Una imagen para Ejemplificar Lo que siente ese hombre Y en ese estado Él dice Me quiero morir Señores Cuando una persona Se suicida O se quiere morir No es porque ame la vida Lo que quiere Es terminar con el dolor No aguanto más Me quiero morir Aleluya Por eso hoy nosotros Podemos estar en la casa de Dios Felices No exento de problemas No exento de dificultad Más o menos Lo que prediqué esta mañana Después tuvimos Una hermosa enseñanza A las ocho y media A la mañana A las diez Y empecé a recibir Un hermano muy querido Perdió a su esposa Jovencita por el COVID Se quedó con los chicos Después otro más Y otro más Dice el Señor Me habló pastor Me habló por lo que dijo Aleluya Es lo que pretendo Que Dios nos hable Que Dios nos ministre Basta de palabras de hombre Necesitamos una relación Genuina con Dios Donde la figura del pastor Quede de lado La figura del hermano Del vecino Solo Dios Solo la gracia Solo Jesús Bendito sea el nombre del Señor Y aquel hombre En medio de la angustia De la depresión Se queda en el pasado Que había cortado 900 cabezas Y degolló Que nadie lo mandó a eso Pero es otra historia Tiene miedo Y cuando se ve amenazado Por una mujer Dice me quiero morir Yo no soy mejor Que mis padres Ya empezó a acordarse Los padres Que tienen que ver Los padres Cada uno Tiene que asumir Es cierto Que heredamos Cosas del pasado Es verdad Generalmente Las malas costumbres Las malas costumbres Generamos de padres Que no conocían al Señor Y eso nos ha marcado O te ha marcado Por eso tenés que aprender A gestionar eso A triunfar En medio del dolor Y levantarte Como de la ceniza Gloria sea En nombre del Señor Decirle Estoy vivo Quiero ser feliz Esa felicidad Que no es gratuita Que se paga un precio Bendito sea En nombre del Señor Por eso alegremos Que lo que tenemos Que lo que tenemos En la mano Es algo más Que un pedacito De pan Y una copita De vino Y tomamos Y nos vamos El problema El problema es cuando salgamos Como vamos a vivir Que testimonio Estamos teniendo Aleluya Por eso me gustó Esto del reino Porque ya nos ha Confrontado Directamente Se sacaron la careta Es ficción No es ficción Claro Si no somos tontos Es ficción A ver que si nosotros Tuviéramos dinero Y hacemos una serie Y los atacamos ellos Por homosexuales Por Pecadores que son Que hacen lo indigno A ver como reaccionarían No es ficción Es ficción Homofóbico Cabernícola Todo lo que me han dicho a mi Cabernícola Homofóbico Que vivimos en el pasado Será O iremos un pasito adelante Camino a la gloria O iremos un pasito adelante Camino a la gloria Aleluya Es feliz quien tiene a Dios Hermano mío Del sufrimiento Surgen las almas más fuertes Los carácteres más fuertes Que se edifican en base A enfrentar desafíos Gloria sea el nombre del Señor Por eso en esta hora Podemos leer Con profundidad La noche Que el Señor Jesús Fue entregado Habiendo dado Gracias Gracias En medio de la traición En medio del dolor En el patio De un sumo sacerdote Caifá Donde con la mano abierta Le da una bofetada Al mismo Señor Y él dice estas palabras No dijo Fuego caiga del cielo Lo consumía Con un parpadear De su ojo Lo consumía Pero él solamente Le preguntó ¿Por qué me pegas? ¿Por qué te pega el mundo? ¿Por qué te pega la vida? ¿Por qué es un sistema Que no entiende? ¿Es religioso? Propuestas de hombre El feminismo El machismo Póngale el título Que quiera Vean que está Todo contra La excelencia De Dios Que es la criatura Humana Todo lo que denigre A la criatura Humana El movimiento LGTB Mire cómo termina Con el signo Más Es decir Vienen por la eutanancia La pedofilia Legalizada No nos escandalicemos Cuando fue el primer Me acuerdo Llegó Unas noticias Del primer casamiento De dos hombres En España Y los miramos ¡Ah! Todos locos Y Hasta Términos No muy santos Este Bla, bla, bla Esto no va a llegar nunca ¿Ah, no? ¿Saben por qué? Porque ese plan diabólico Comenzó Atrofiar a la humanidad Hace 30 años atrás Y financiado Por los grandes capitales Por el poder fáctico Que gobierna el mundo Nadie se queja de eso Nadie se queja Que a Córdoba Que teníamos detenido El aborto Un préstamo De 200 millones De dólares Para 3.500 viviendas Tuvieron que dar Vuelto un juicio ¡Ew! ¡Ew! ¡Pst! ¿Se da cuenta? Lo que produce El sufrimiento La falta de valores Está mal Hacer las viviendas Está buenísimo Buenísimo ¿Por qué no dejan De robar un poco Y vamos a tener Finanzas propias Sin deberle nada A nadie Un país rico Generoso Como este Que vivimos endeudados Porque no se ha sabido Gestionar Vivimos a la marchanta Cada cual por su lado Aleluya Señores Disfrutemos la vida Disfrutemos la vida Pero vamos a ser gente De convicción Sabemos que viene La tormenta No trabaje Para el hoy Trabaje Confiando Que lo que estamos Sembrando hoy Dará su fruto Mañana Si usted Si usted Tiene amargura Dolor Eso dará fruto La Biblia Lo habla En el libro De Hebreo Los frutos De amargura Los frutos De amargura Comenzó Con una semilla Falta de perdón Así se comienza Todos tenemos Nuestros momentos De rabia De impotencia Aleluya El que dice Que no ha cometido Pecado Dice la Biblia Hacia Dios Mentiroso Es decir Le está llamando Mentiroso a Dios Por cuanto Todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios El pecado Nos aleja Si hoy Dios Nos viene a buscar Te viene a buscar A vos A vos hermano Hermana Usted allí Me viene a buscar a mi Como estaríamos Aleluya Cual sería El destino eterno Ah pero yo voy a la iglesia Yo doy los diamos La ofrenda Eso no basta Eso es una parte Está muy bien Es una parte De la fe cristiana Pero lo otro El corazón En la soledad Es que Pastor me cuesta Salga de la figura Geométrica Que le presente El círculo vicioso El triángulo amoroso La mente cuadrada Aleluya Que es incapaz De razonar Y de pensar diferente Aleluya La noche Que el Señor Jesús Fue entregado Dio gracia No maldijo Dio gracia Porque el Tenía la gracia Usted tiene la gracia De Dios Yo tengo la gracia De Dios También Es un favor Inmerecido Es un regalo Por eso cuando a usted Le dan un regalo Usted dice Gracia Gracia Está reconociendo Que usted no lo merece Pero lo acepta Acepte la gracia De Dios Eso que en la cruz Del Calvario Se llama Crucifixión Muerte Para luego tener Vida eterna Señores No hay corona Sin cruz No hay corona Sin cruz Entienda lo que es El cristianismo Entendamos Por favor Si queremos ser felices Tenemos que aprender A sufrir Bendito sea Y eso se gestiona Se aprende Yo no predico Un evangelio De sufrimiento De dolor Pero evidentemente Que la vida Me golpea Y te golpea Todos los días Y sabe que no podemos Entregarlo Bajar nuestros brazos Levantar nuestros ojos Al cielo La gracia de Dios Nos hace inmune A todo lo que el infierno Quiera traer Su nuestra vida Por eso vamos a participar Dignamente ¡Gracias!